Señor oficial, mi esposa salió hace mucho tiempo. Ella es alta, es rubia, está desaparecida. Ya llegó. Muchas gracias, pero ya llegó. Gracias. ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué me haces esto? Eduardo, me desperté. Te busqué por toda la casa. No te encontré. Salí a buscarte. Y cuando ya no sabía dónde ir, entonces me regresé. Por favor, no me vuelvas a hacer esto. No me lo vuelvas a hacer, por favor. Yo solo salí un momento, amor. Te lo juro. Yo salí un momento y cuando regresé tampoco te encontré. Casi me muero. Me volví loco. Estábamos con papá llamando a la policía, te lo juro. ¿Y a dónde debo llamar yo cuando no te encuentro? Esto no va a volver a suceder, linda. Yo... Yo te lo aseguro. Pero te ruego, por lo que más quieras, que un susto de estos no... No me lo hagas, ¿no? No me peguen su susto de estos otra vez en la vida, ¿sí? Yo te amo, mi amor. Yo te amo con toda mi fuerza. ¿Vamos a dormir? Vamos.